... Vivir, trabajar y disfrutar es la consigna principal del gobierno de Canelones. En este reporte especial conversamos con el intendente de Canelones, profesor Yamandú Orsi, quien desarrolló el concepto de vivir en el departamento. Evidentemente en este nuevo periodo cobra una nueva dimensión el mantenimiento de lo hecho, ya que los avances generados en la infraestructura, estoy hablando de drenaje pluvial, vialidad, alumbrado, exige una especial atención a que eso no se nos caiga, que eso no se deteriore. Lo otro es la consolidación barrial, tiene que seguir en su proceso, que es los planes concretos de infraestructura para un barrio determinado, y ahí tenemos para elegir varios cientos de centros poblados en el departamento. Hay una preocupación, me consta, del presidente de la OCE, pero también de la ministra de Vivienda, de poder hincarle el diente a lo que es plan de saneamiento en Ruta 5 Sur, que implica un trabajo conjunto con nosotros, y es un proyecto de plan integral, como le llamamos nosotros. Tiene que ver con la articulación con el gobierno nacional, y ahí son planes donde, además de la vialidad del drenaje pluvial, se generan otro tipo de servicios como el saneamiento. Por otro lado, seguir con los planes de manejo ambiental, la contenerización de todo el departamento, y nuestra fortaleza que es el contenedor domiciliario como estrategia. Hay un eslabón de la cadena que para nosotros es fundamental poder resolverlo en este periodo, que tiene que ver con la disposición final de los residuos, que tiene carácter departamental, y que vamos a tener que resolver sin duda en este pedido. Poder vivir en un lugar que también te ofrezca el espacio, que no es solo la calle, no es solo el alumbrado, sino que también el espacio donde uno recrearse, donde llevar a tus hijos, donde sentirte cómodo también, compartiendo con otros algunos espacios. Mucha gente viene a vivir al departamento porque lo considera una buena opción para vivir. Entonces, nuestra obligación es trabajar para que siga siendo un departamento que atrae a venir a vivir. No es que estemos estimulando a que la gente se venga a vivir a Canelones, porque en realidad, gran parte de las dificultades que hoy tenemos es por el crecimiento demográfico en nuestras ciudades, que no tienen la infraestructura como para recepcionar todo esto, pero, ¿por qué no acondicionar nuestro departamento, nuestro lugar, para que mucha más gente, o para que otra gente que decide encontrar un lugar para iniciar su vida, o iniciar su familia, pueda seguir siendo un caballero, y no necesariamente en la costa. Cerrando este programa, te invitamos a conocer más noticias de la región en nuestras carteleras diarias. Y nosotros te esperamos mañana para nuestra última edición. El municipio de Toledo invita a todos los vecinos y vecinas a participar de la audiencia pública que se realiza este sábado 2 de abril, a las 17 horas, en el Salón Tota Quinteros del Parque Ricaldoni. El domingo 3 de abril, a las 14 horas, se realizará la sexta jornada de diseño en el Espacio Cultural Macanudo, del barrio Abayubá, de la Ciudad de La Paz, ubicado en Gualconda 3327. Acercate y participá de este encuentro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!